Música 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 Eduardo, de lo que te dejó el clásico Vos sabés que yo viendo el clásico los otros días Donde las diferencias no se minimizaron Simplemente quedaron en evidencia Me hizo acordar un clásico que vos dirigiste A ver, recordame Un 3 a 0 que dirigiendo a Nacional le ganás a Empañarol Si no, mal recuerdo Con la presencia de Regueiro y de Lodeiro En el equipo que vos dirigías ¿Te acordás de ese clásico? Sí, claro, claro 3 a 0 Bueno, ahí está Me hizo acordar mucho ese clásico, Eduardo El partido de los otros días Por la diferencia de un equipo a otro Sí, este Yo, a mí el clásico me sorprendió Yo esperaba un partido totalmente diferente Yo creo que Que Peñarol no hizo un partido de Leo De Leo Ramos Creo Y no porque no haya querido Sino porque no pudo Pero no era un equipo como de Leo No, o sea Yo esperaba un partido corto Un partido agresivo Un partido de quitar espacios Este Sentí que Perdón que te interrumpa Que el problema fue desde el principio De cómo conformó el equipo No, no, no Yo pienso que Yo pienso que Algo Algo falló en la mentalización Algo falló en Yo cuando me dijeron que Jugaba Cristóforo Jugaba Milesi Jugaba Gargano Sí me lo imaginaba así Porque tenía que poblarle en medio de la cancha Cortarle circuitos a Nacional Este Yo a Leo lo considero un técnico Muy vivo Muy, muy listo Muy, muy En los detalles también Y vi un partido Que Nacional tenía espacio Tenía espacio por todos lados Y Peñarol no lo pudo contrarrestar Y no lo pudo lograr Este Tampoco que encontré una velocidad arriba Peñarol ni nada Pero fue un partido que a Nacional Este Salió de lo planificado Y creo que a Peñarol no Que eso Lo más claro que se puede ver del partido ¿No? O sea Fue 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 extrañísimo Para mí O sea Una superioridad muy grande de Nacional Y que Peñarol Este Tiene las armas En lo técnico Y en los jugadores Porque Leo es un técnico Bicho Vivo Listo Con experiencia Con todo Los jugadores de Nacional De Peñarol No son No son malos jugadores Son buenos jugadores Yo pienso un partido mucho más Parejo Quizá Nacional Intentando jugar Y Peñarol rompiendo El juego de Nacional Pero Nacional se encontró Con espacios por todos lados Y eso fue lo que me llamó la atención Vos sabés que Eduardo Por un momento Era Por izquierda Le llegaba Por derecha Le llegaba Los pases filtrados Le llegaban Y en un momento Danson iba por un lado Para el otro La verdad el primer tiempo Sobre todo Se marcó esa Esa diferencia En aquel clásico Que vos ganaste 3 a 0 Que yo estaba recordando Ahora justo Hay algún amigo Que también está escribiendo Ahí estaba Lodeiro Regueiro Estaba Matute Morela Matute Lodeiro Regueiro Varela Todo El morro El morro El morro entró En el segundo tiempo Y hizo el gol Claro Y tuvimos Cinco chances De más de gol Que quedaron en los palos Que se fueron afuera Que era para haber quedado Bueno Pero son los partidos Que O sea Un clásico Normalmente Es una diferencia De un gol Es así Es una diferencia De un gol Es la diferencia Un gol 2-1 1-0 0-0 Esos fueron Los clásicos Históricos De toda la vida Cuando hay Una superioridad Grande De un equipo Sobre otro Es mucho mérito Del que gana Pero también Es mucho defecto Del que pierde Me parece Y bueno Se dio un clásico Raro Yo fui Preparado Como para ver Un partido Tenso Un partido Corto Un partido Agresivo Un partido Que iba a estar Bravo para el juez No digo para que salgan A pegarse Ni nada Por el tiro No, no, no Pero que Me encontré un partido Con espacios Por todos lados Eso es lo que Me apareció Rarísimo No sé si tuviste La oportunidad De ver el Boca River Del otro día Sí, lo vi Te imaginabas Un partido Claro, claro Más o menos Exactamente Exactamente Por eso te digo Vi el Boca River entero No me tocó trabajar Y quería verlo Ese partido Y este Y fue Boca parecía Que estaba jugando No sé La batalla Campal La guerra Del fin del mundo Y River Cuando se dio cuenta Que Boca Se le ponía De esa manera Cara de perro River también Estaba cara de perro O sea Y se dio un partido Que Que muchas veces Yo digo Está bien El fútbol Es el resultado Pero a mí me pasa Hoy en día Hoy me pasó En los últimos tiempos Dirigiendo Vos ganás 1 a 0 Sí, la felicidad Del resultado Pero no fuiste mejor Que el rival No fuiste mejor Que el rival Capaz que un rebote O un pedacito De césped Estaba mal levantado Y la pelota La corrió Y se metió Para adentro Yo recuerdo Que lo llegué A hablar Con Alejandro Sabela Pobrecito Alejandro Para mí Argentina La final del mundo Contra Alemania Fue superior a Argentina Fue superior a Argentina En todo Y gana Alemania 1 a 0 Y vos ves Que los alemanes Festejaban Todo bárbaro Pero en la cancha No fuiste mejor Y hay veces Que ganás 1 a 0 Y no fuiste mejor Y el otro día Como es la prensa argentina Enseguida River Boca Sensacional River Un desastre No, no Fue un partido Parejo Parejo Distinto fue el clásico De acá Que no fue parejo O sea Eduardo En aquel equipo Estaba Chapita Blanco También Si, estaba el Chapa Entró en el segundo tiempo El Chapa Tuvo dos goles Tuvo dos goles El Chapa Exactamente Estás hablando Y empiezan a quedar Los mensajes Gran partido Chapa un fenómeno Jugamos muy bien Bueno Y me ponen Me van poniendo Obviamente Uno de los Que participaron Justamente En ese compromiso Por ejemplo Me lo pone El 038 El querido Nicolás Sebastián Que mucho agradecemos Dice Un abrazo Para Eduardo Este Nacional Por momentos Juega parecido No justamente El de ayer El equipo Fue otro Que marcó En un clásico La diferencia Que se vio En este último Y si Púa No ponía No ponía A Orteman Nacional Le hacían Seis Regueiro Lodeiro Matute Morales Un pase De novela En ese clásico El juez Le perdona La vida De los santos El chapita Blanco Un cuadrado Tenía Nacional En aquel clásico Varela Pierde conocimiento ¿No? En un momento determinado Varela Si Que eso Nos alteró ¿No? Porque fue un partido Que nosotros Teníamos que darle Velocidad a Río Y me decido Poner a Varela Para que le Picaran la salida Para que le buscaran La salida Peñarol Y de repente Recibe el cabezazo Varela Y Varela le hablaba Darío Rodríguez Como si fueran Compañeros en Alemania En Alemania Exactamente Me lo está poniendo Acá un amigo Y entonces Viene Darío Viene Darío Rodríguez Que se hizo Al lado mío Con 18 años En Sudamérica Que Darío Lo adoro Y Darío Se me acerca En el partido Y me dice Mirá que Gustavo No está bien Me está hablando De Alemania Y me lo dijo Darío Exacto Y cuando sale Gustavo Me dice Pero ¿Por qué salgo? Porque no entendía nada Y estuvo internado Esa noche Estuvo internado Y después El Morro Entra en el segundo tiempo Y el Morro Marcó una diferencia Brutal también Los clásicos El Morro era Ese Nacional Eduardo Con Matuti Con Lodeiro Matías Rodríguez Matías Rodríguez Lembo Cuate Matías Rodríguez Exactamente El Pichón Núñez El Bojota No, no Era un Tremendo equipo Yo tengo el orgullo De haberlo dirigido Y de que el hincha Me lo haga recordar A cada rato El otro día Me paró Un señor mayor Ajá De que tendría Unos 85 años 84 Y me vio En la calle De Bolivar España Casi Benito Blanco Y me paró Y me paró Y dice A mi nieto Dice Yo le quise Poner Matute Y no me dejaron En el registro Y le pusieron Matías Pero mi nieto Es Matute Y Matute Por usted Dice Y yo Quedé al lado Lo quedé mirando Y dice Mi nieto es Matute No es Matías Le tuvieron que poner Matías Porque no le permitieron Ponerle Matute Jajaja